Música Willy Rodríguez Egaña, bueno, Guillermo para algunos, pero nosotros, Willy, ¿cómo estás? Terminando otro remate más. Hola Isabel, sí, es el remate número 12, décimo segundo, ya vamos a llegar a 15, si Dios quiere, bueno, con una cantidad significativa de cabezas, diría, para la época, teníamos unas 2.300 cabezas filmadas, creo que se ha vendido prácticamente todo, a valores razonablemente buenos de mercado, así que, bueno, de mi parte, muy conforme, fue un remate distinto, no tuvimos prácticamente a nadie que no fuera de parte del escritorio, no nos dejaron ingresar a ningún representante de afuera de la provincia acá para venir al remate, a pesar de que tomamos todos los recaudos, por supuesto, las mesas bien separadas y todo, así que hubo que tener un poco más de paciencia, fue un poco más lento de lo habitual, y, bueno, a través del Zoom y de los celulares, yo creo que se pudo llevar con cierto éxito el remate adelante, así que, de mi parte, muy conforme. Bueno, ayer escuchábamos una nota con Esteban Mongallar, justamente, y hablaban de los pioneros que eran ustedes en esto, y hoy se ha notado aún más, porque también estaba gente por el Zoom, ¿no? Sí, cuando arrancamos nosotros, que fuimos de los primeros realmente, muchos nos decían que estábamos prácticamente locos de hacer este sistema, que era inviable, porque hay mucha gente que no sabe cómo entrar y cómo seguirnos y todo, pero lo fuimos imponiendo, fuimos apostando a este sistema, y, bueno, por supuesto, con muy buenos resultados, hoy, este año, particularmente, a raíz de la pandemia, se ha popularizado, por así decirlo, mucho más este sistema, y, bueno, los resultados están a la vista, no solo remates de invernada, como veníamos haciendo nosotros, sino remates de cabaña, que estamos en plena época, ya están implementando este sistema, y con mucho mejor resultado de lo que esperábamos. Yo siempre pensé que el toro, si bien, insisto en esto, que es mejor verlo personalmente, el comprador que compra un toro para su rodeo, para su producción de los terneros que vende todo el año, que es, en cierta forma, uno busca que sea de la mejor calidad posible lo que produce, y que ya se establezca como una marca líquida conocida, le gusta verlo personalmente, hay detalles que en la pantalla no se ven, pero, bueno, este sistema es una forma de buscar una solución a los impedimentos de amontonar mucho público que tenemos, y, como dije ayer en la radio, también es una gran responsabilidad de parte nuestra, los consignatarios, los que certificamos los lotes, y, bueno, y los toros, en los casos de la cabaña, o las vaquillonas, de ser lo más detallista posible, como para que el comprador pueda comprar tranquilo y se encuentre con un producto que realmente le sirva y le guste. Willy, ustedes recorren diariamente los campos, no solamente para filmar, sino porque visitan a los clientes. ¿Cómo está la invernada? ¿Cómo está el gordo? Mirá, la invernada, gracias a Dios, ha acompañado, creo que, muy bien la inflación. Puede ser producto, viste, de la incertidumbre de no quedar descalzado con las ventas. El que vende gordo no quiere quedarse con los pesos y repone. Y, bueno, hoy, en este momento, bastante más demanda que oferta, lo que ha incrementado mucho los precios. Y, en cuanto al gordo, estamos muy atrasados con valores, como dije hoy en el martillo, de fin del año pasado, con lo que ha aumentado la invernada y con lo que ha aumentado todo, en realidad, en la calle, la carne, por lo menos en el campo, viene a unos precios muy atrasados. ¿Y los vientres, a diferencia del remate anterior? Bueno, en los vientres, es como que la suba de la invernada ha salpicado un poco el precio de los vientres, así que ha mejorado, indudablemente, pero todavía no al nivel de la invernada. Yo creo que el vientre tiene mucho todavía por subir. Bueno, y el próximo remate es el 15 de agosto, eso es lo que me confundí. Sí, sí, el 15 de agosto los esperamos de aquí, de la Sociedad Rural de Curzucatea, con el remate de Compañía La Legua, con toros de las razas Aberdinangus, Jerefor, Brafford y Brangus. Va a ser con el mismo sistema, ¿no? Lo vamos a hacer al remate con los toros físicos, acá desde el local Feria, y además vamos a sumar unos lotes de vaquillonas preñadas, seleccionadas. Bueno, Willy, felicitaciones por el gran remate, y bueno, a pesar de todos los protocolos y de las restricciones, salió muy bien. Sí, realmente tenemos que tener una capacidad muy grande de adaptación, hablo por mí y por todos los colegas en general, los consignatarios que hay que estar viviendo el día a día y viendo cómo le buscamos la vuelta para sacar adelante los remates y todos los compromisos que tenemos con los productores, que tienen que vender su producción, y lógicamente, por otro lado, los que tienen que reponer. El campo no puede parar, es una fábrica de carne que sigue, y bueno, nosotros tenemos que ir amoldándonos a todas las medidas y protocolos que nos dan, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, y además, la actividad del campo no se paralizó nunca y es uno del sostén del país, ¿no? Sí, de nuestra parte somos unos agradecidos de que no se haya parado, y bueno, por supuesto, como dije, es una fábrica de carne, la gente sigue comiendo carne, así que el campo no puede parar. Bueno, Willy, nos vemos el 15 de agosto, y por supuesto, seguramente antes. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Isabel. Un saludo a Antonio, que no nos acompañó hoy, y por supuesto, los esperamos a ustedes y a todos los que puedan acompañarnos el próximo 15 de agosto desde aquí, desde la Sociedad Rural de Curzucuatiá. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Bien, amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana, con mucho más corriente, es como está. Hasta la próxima semana, y muchas gracias. ¡Gracias!